En lo alto de la montaña, el mundo es pacífico y sereno. Bueno, casi siempre. ¡Rápido! Hola, yo soy Heidi. O lleva contigo la pequeña a los Alpes. Jamás ha estado en una montaña. ¿Y tú cómo te llamas? Pedro. ¿Me enseñas a hacer una fogata? Qué lindo. Una pequeña niña. Buenos días, Cagas. Con un gran corazón. En busca de su verdadero y genuino hogar. Buenas noches, abuelo. Descansa, Heidi. Heidi. ¿No te gustaría vivir en una casa fina, hermosa y grande? Soy Clara. ¿Dónde está Heidi? La sopa se come con cuchara. Dejamos entrar a esta casa a una completa salvaje. A una criatura sin educación. ¡Escavo! ¡Póntate su manzana! Son muy lindos. ¡Ah! ¡Ah! Bien este esté lejos. Debe ser muy diferente. ¡Abuelo! ¡Mijo! Enamórate de una historia sin igual. Clara está más feliz que nunca. Como nunca antes la habías visto. ¡Abuelito! Heidy. Solo en cines.